Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y que hace años que a buscar que vengas Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mí Iban llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desvenen Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieres eso no me importa Que me desprecias es un bien que me haces Que me desprecias eso no me puedes Al fin y al cabo como matas mueres Ojos que lloran sin saber Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Música Borradita diente de oro chaparrita de mi vida Como te quiero yo a ti Música Yo quisiera que sufrieras lo mucho que yo he sufrido Y de amor muero por ti Haremos un juramento Un juramento de amor Con pluma, tinta y papel Música El que tú no ames a otro hombre Borradita diente de oro Y yo amaba a otra mujer Dos ojitos borraditos chaparrita de mi vida Parecen dos estrellitas Parecen dos estrellitas Música Yo quisiera verme Ellos güerita de mis amores Y besarte tu boquita Música Borradita diente de oro chaparrita de mi vida Como te quiero yo a ti Música Yo quisiera que supieras lo mucho que yo he sufrido Y de amor muero por ti Música La carta que te mandé No tuvo contestación Música Pienso que me he equivocado Al entregarte mi amor Música Porque el destino es así Y no lo puedes cambiar Música Música Si tu amor ya lo he perdido Nada ya no con llorar Música Si tu cariño es de otro Prontito házmelo saber Música Para no estar esperando Razones de tu querer Música Música Yo te quise con el alma Yo te quise con el alma Eso tú lo sabes bien Música Aunque me apropie el decirlo Tú a mí me quieres también Música Música Si tu cariño es de otro Prontito házmelo saber Música Para no estar esperando Razones de tu querer Música Estrellita del norte al oriente Recorría una luz mineral Son tus ojos que alumbran mi mente Son tus ojos que me hacen llorar Música Yo mil veces te he dicho que te amo Con acento de dulce ternura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Música Música No deseo las prendas ni aretes No apetezco la plata ni el oro Te amaré como rico tesoro Que en el mundo he podido encontrar Música Ya no llores tu llanto me mata Deja, deja ya de llorar alma mía Porque siento una triste agonía Porque lloras amándote yo Música Ya me voy y el destino me lleva como hoja Que el viento arrebata Que el viento arrebata Ay de mi tu no sabes ingrata Lo que sufro y padezco por ti Música Música Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Tú conmigo eres feliz Tú conmigo eres feliz Música Si correspondes Al cariño que te tengo Música No más me dejas Música La cosecha levantar Música Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos Música A un heredero Que nos venga a consolar Música 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 No te arrepientas Música Música Ni le hagas caso a la gente Música No te arrepientas Música Que tú me quieres a mí Música Aunque te diga Música Que soy borracho y perdido Música Música Soy hombrecito Y a la cita iré por ti Música 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 El mar y la esperanza nunca mueren Música Tus besos y tu amor en mi nunca morirá Música 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 Yo siento que Dios me ha iluminado Música Música Me ha dado fuerzas de buscarte sin cesar Música 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 Porque fueron tus padres tan ingratos Música 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 Te veo donde quiera que yo ando Música Música Con solo el pensamiento he de llorar Música 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 Yo vivo como el ave desplumado Música 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 Yo siento mis ojos bien vendados Música 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 No te veo y tu conmigo estas Música 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 Quisiera ser un mago para hallarte Música 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 Tengo una baraja con cuarenta cartas Me ayuda a librarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre y de mal corazón Si es el rey de copas en carta primera Me anuncia parranda con algún amor Si es la sota de oro es una traicionera Que entrega sus besos sin ver condición Ya sé que me dicen el enamorado Allá en el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un dejado Me gustan las hembras, palabras que sí No cargo secretos de la magia negra Ni huesos de muerto para enamorar Una buena suerte en la que me cargo Que nadie en el mundo me la hace igualar Ahí les va muchachos en mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que todo en la vida Tiene su movida, si hay buen movedor Palomas que andan volando Les pagaré las albricias Les pagaré las albricias Tan solo porque me traigan De mis amores noticias Carcel de Guadalajara Carcel de Guadalajara Carcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres Por las ingratas mujeres A la cárcel de Guadalajara A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas a dar Qué triste vida Qué triste vida la mía Sin esperanza y sin nadie Llorando mis tristes penas Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre La cárcel de Guadalajara Y sufre más penas El que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando El que se va Se va suspirando Sal niña a tu ventana No seas ingrata Sal a escuchar mi serenata Alza esos ojos Y mírame a mí No seas ingrata No seas así Dicen que no se siente La despedida Dile a quien te lo cuente Que eso es mentira Mentira ingrata De un ser que se adora Cuando se quiere Hasta se llora Morena de ojos negros Como mi suerte Mírame aunque con ellos Me des la muerte Alza los ojos Y mírame a mí No seas ingrata No seas así Música 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 ¿Cuál de los dos amantes Sufre más penas? El que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando El que se va Se va suspirando Música 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 Adiós amor Te vengo a despedir Hoy que te vas Adiós amor Y yo sé Que nunca más Regresarás Te vas con él Llevándote Llevándote Mi vida Y un gran dolor Y un gran dolor Aquí me dejarás Tu imagen Tu imagen Ya no podré Separar de mi mente No sé Si viviré Sin tenerte presente Adiós mi vida Adiós mi vida Aunque no vuelva a verte Que seas feliz Y olvídate de mí Te vas con él Te vas con él Te vas con él Tu imagen ya no podré Separar de mi mente No sé si viviré Sin tenerte presente Adiós mi vida Aunque no vuelva a verte Que seas feliz Y olvídate de mí No sé si viviré No sé si viviré No sé si viviré